Bueno queridos amigos y amigas de este canal de YouTube Muchísimas gracias por las personas que se han suscrito al canal en los últimos días Que bueno, muchas gracias por ese apoyo Por ver los videos, por los likes y por todo lo que está sucediendo en torno al canal Seguimos con esta serie dedicada a la historia de las imágenes y a la historia del arte Y voy a continuar con una pequeña anécdota De cuando estaba estudiando en la UNAM, la especialización en historia del arte Me surgió una pregunta, ya por allá por el 2003 más o menos Que inicié mis estudios de historia del arte en la UNAM Esa gran casa de estudios en México Y la pregunta que la trasladé a una de mis profesoras de la especialización Es que tanto impactaba la estética, lo estético en la valoración de lo artístico en las últimas décadas La cuestión ahí básicamente es que me parecía que la dimensión estética muchas veces Sobre todo en algunos periodos de la historia del arte no se tenía muy en cuenta Hoy no voy a hablar mucho de estética, no voy a hablar mucho de eso Pero esa consideración creo que me surgió por la lectura de un libro que tengo aquí a la mano Este libro del gran escritor mexicano precisamente Octavio Paz El arco y la lira de Octavio Paz Uno de los grandes, grandes, grandes escritores, poetas e intelectuales latinoamericanos del siglo XX Y que digamos me permitió décadas atrás Esto creo que lo leí si mal no recuerdo por primera vez Siendo estudiante de artes plásticas acá en Cali, en Colombia Me surgió digamos una serie de inquietudes y me generó como una claridad sobre el arte Por eso en el video anterior les proponía esa división entre la historia de las imágenes y la historia del arte Porque digamos que Paz en este libro del arco y la lira El arco y la lira que se los recomiendo muchísimo Plantea dos tipos digamos de lenguajes Dos tipos de lenguajes, dos tipos de estructuras gramaticales Y sobre todo dos tipos de significaciones Diría que es más hacia el nivel de la significación Que hacia el nivel de cómo se estructura, de cómo se hace un texto O cómo se hace una imagen Incluso creo que va mucho más allá de la forma Uno de estos modos del lenguaje Por llamarlo de alguna manera es la prosa La prosa es un tipo de lenguaje muy directo Muy directo, muy del uso científico De lo cotidiano también Del ambiente laboral Es un lenguaje que implica una forma básica de comunicación Muy, muy clara, muy concreta, muy correcta Y también implica una significación muy directa, muy concreta y muy correcta Eso digamos que es importante tenerlo en cuenta En lo que vamos a llamar prosa De donde deriva el término prosaico Por ejemplo, en el caso de las señales de tránsito Las señales de tránsito como imágenes Tienen que ser muy concretas Muy claras en cuanto a la forma Y al mismo tiempo muy claras en términos de su significación Un pare es un pare Y un pare es para que la gente pare Así la gente no pare El pare es para que la gente pare Y no se puede, digamos, interpretar de una manera diferente Y se debe actuar directa e inmediatamente Hacia lo que la señal implica Como comunicación muy directa y a nivel de significación El otro modo o el otro tipo de lenguaje es el poético Y en el poético, digamos, que cambia en gran medida Más que la forma del significado En el lenguaje poético Si bien puede haber una forma muy, muy concreta Un elemento simbólico, sígnico Muy, muy, muy concreto Las significaciones son variadas Son múltiples E incluso son diferentes Yo creo que esos tres elementos son fundamentales Significaciones variadas Múltiples y diferentes En ese sentido La cuestión con el nivel poético Que pasa en el libro a Clara No solamente está hablando de la poesía escrita Sino que plantea que la poesía también puede ser visual También puede ser musical También puede ser corporal, física En términos de las artes escénicas O sea, no solamente es un acto Que tiene que ver con lo literario Sino también que tiene que ver con Lo extenso de lo artístico en general Como una característica fundamental del arte En ese sentido Paz Digamos, extiende ese nivel de lo poético Y lo convierte en una característica de lo artístico Por eso planteo esa diferencia Entre esa historia de las imágenes Que eran imágenes incluso prosaicas Muchas de ellas O sea, con mensajes muy directos Muy concretos Con una función directa y concreta Pueden ser las imágenes de culto, por ejemplo Hablar de una virgen, por ejemplo Es hablar de una imagen de culto Que en cierta medida Implica un mensaje directo O sea, estamos hablando de cierto tipo De elemento religioso Pero cuando hablamos de una obra de arte La representación de la mujer Debería generar otras significaciones diferentes A las significaciones cotidianas O las significaciones directas O sea, cuando se pone Digamos, un elemento simbólico, visual No hace referencia exactamente a su significación Sino que puede hacer referencia O debe hacer referencia a otras cosas Ahí aparece entonces el elemento iconográfico Un elemento sustancial, fundamental en el arte Que seguramente iremos revisando A lo largo de estos videos De nuevo, les agradezco muchísimo Muchísimo, muchísimo Su atención Espero que este elemento de lo poético Quede claro Para hablar de arte Hay muchas imágenes hechas en técnicas De las artes que no son artísticas Porque no tienen ese elemento de lo poético O sea, más claramente explicaría Que un óleo sobre lienzo O una escultura en mármol O un grabado en metal No por su materialidad No por su forma Devienen exactamente artísticos Sino por sus cualidades De poesía De extender la significación Mucho más De lo que eso es En otros videos Les haré Mayor precisión Sobre este término De lo poético Y nuevamente Les agradezco muchísimo La atención El apoyo Con sus likes Las suscripciones Al canal Y espero que nos veamos pronto Antes de irme Nuevamente Les recomiendo La lectura De este maravilloso libro De Octavio Paz Edición De fondo De cultura económica Y bueno Un texto maravilloso Que precisamente habla Sobre lo poético No solamente Hablando de la literatura Sino En una especie De amplia gama De posibilidades En relación con lo artístico Muchas gracias Nos vemos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!